El panorama actual de la población por cuenta de los efectos de la pandemia ha afectado la condición mental. Aumento del estrés y ansiedad están dentro de los principales. CERMED IPS anuncia a la población el servicio de psiquiatría dentro de su portafolio de especialistas. La vulnerabilidad que existe en la ciudad de Buenaventura, con tanto abandono social, con tantos altos índices de violencia, es importante abordar los temas de salud mental, como por ejemplo la ansiedad, la depresión y más ahora en época de pandemia, que todos estos síntomas se han exacerbado en las personas, en todos nosotros, por los cambios en la rutina y lo que tenemos que prepararnos es para la nueva normalidad y de eso se trata CERMED, poder atender a las personas para que ayudemos en esa transición y que las personas se sientan acompañadas de esta especialidad en esta ciudad. La atención psiquiátrica en la ciudad es muy limitada, se espera poder contribuir con esta especialidad en el horario y día destinado. Los síntomas ansiosos pueden ser confundidos con un dolor toráxico por lo menos o un infarto, la gente va a un servicio de urgencias y lo despachan rápido porque no saben los demás médicos muchas veces en urgencias o por el afán de que son ataques de ansiedad. Es importante reconocer estos síntomas mentales y así la persona puede tener un tratamiento rápido y oportuno y no tiene que desplazarse tres, cuatro horas hasta la ciudad de Cali para que otra especialidad allá, otro especialista lo pueda diagnosticar. CERMED IPS ofrece la afiliación al grupo familiar a sus servicios con más de 12 especializaciones. La atención presencial se presta en la sede ubicada en el sector de La Curva, entrada al barrio Centenario en la zona insular. CERMED IPS ofrece la afiliación al barrio Centenario en la zona insular.